Hola, buenas No, esto continúa, eh Es, es, mmm, envidio, espérate Que nos peinemos, que chulo esto es A ver si me echas luego ya Las lagunas de Ruidera, esta es una de ellas La fuerza de la naturaleza No, pero aquí este agua puede tener todo el tracho, el agua Viene y llega Agarra la pobrecita La fuerza de la naturaleza Se va a tomar el agua, pero yo creo que con los pies y ya me tiran Yo repito, ¿verdad? ¿Si? No, porque le tienes que tener Este supuestamente es un paso desde una de las lagunas a la otra. Un paso natural excavado por el agua a través del tiempo. En esta piedra no. No, 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 no.